La primera vez fue bien Fue más que un sueño Y la segunda vez Fue más que un incendio No sé si estoy estudiando mal O si soy un niño Solo sé que con solo mirarnos Se entiende el estímulo Y ahora digo La tercera vez cogí Y el cielo en un suspiro Ay amor Si tú supieras que Me quedo contigo Ya que al infinito Sin ti solo vivo Sin ti siento frío No sé si me explico Todo esto que siento Lo quiero contigo Me quedo contigo Que son el motivo Que somos destinos De todos distintos No sé si me explico contigo Delante y aquí del mundo Me quedo contigo Ahora sé que tan solo hay un paso de gloria y cariño Cantor, cantando la gana Y todo contigo Y ahora vivo Y a la que me he rendido Y hablándote al oído Ay amor Si tú supieras que Me quedo contigo La que al infinito Si tú solo vivo Si tú solo vivo Y me pido todo esto que siento Lo siento contigo Me quedo contigo No es un gran motivo Me quedo contigo Si todo es distinto Lo digo sin miedo Y contigo adelante Y aquí me mudas Y aquí me mudas Me quedo contigo Ay amor Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Gracias.